Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y yo estoy aquí en un vídeo un tanto especial Hoy Zen y Zero va a ser real Estoy aquí con Zero que vamos a hacer un Battle Opening, ¿vale? Por los que no sabáis cómo funciona, de hecho nos lo hemos inventado Va a ser algo bastante guay, se dan dos vídeos, ¿vale? Uno estará en el canal de Zero que tendréis, el vídeo y el canal de Zero aquí en la descripción para que le echéis un vistazo Y lo que vamos a hacer va a ser abrir 5 sobres cada uno de TCG Y ver a quién le salen las mejores cosas, ¿no? De hecho, el que pierda, ¿dónde está? De hecho, el que pierda va a tener una muerte así un poco dolorosa Ya que se va a tener que meter un huevaco en toda la cabeza Ahí va a comer huevito bueno Así que vamos a ver qué sale, vamos a ir directamente a la colección Madre mía Ya estoy Madre mía, yo voy a empezar a abrir, vale Tengo 16 paquetes, abriremos 5 En caso de empate iríamos a un sexto, ¿vale? Así que abrimos ya La suerte está echada, compañero Vale Le voy a dar a la caja ¿A la caja? Abrí paquete Ah, vale, 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 tío Venga, yo estoy a punto ya de... Se ha abierto súper rápido Eso me gusta, eso me gusta Yo estoy abriendo, estoy abriendo la mierda, ¿eh? Yo también Ay, ay, ay Por favor, tengo que ganar esto Me encanta que vaya así de bien Vale, tengo una especial y me ha salido un roto Dos dadas la vuelta No me jodas Dos dadas la vuelta Ya, dale a la primera Ojo No, no, no Va, un swamper Ay, vale, vale Tres Dos Uno Hay un... ¡Toma! ¡No! ¡No! ¿Qué tiene? No, no jodas Es medio, es medio fular Ah, vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, medio, medio Es que era entera, tío No hay problema Bueno, de momento ganaría cero Porque tiene el mitad de este Así que no hay problema Ay, qué asco Venga, otro sobre Espera, espera Tranquilidad Si buenos alimentos Sí, sí Yo cuando me digas que lo estás abriendo Le doy a abrir otro Porque cero tiene varias expansiones Yo tengo todas de la misma, ¿sabéis? Que en realidad da lo mismo Pero bueno Ahí estamos, madre mía He pedido varios sobres, o sea que Ya, ya, ya Hemos intentado grabar esto Nos ha salido El internet parecía que no quería funcionar bien O el TCG por sí mismo Y al final Al final hemos tenido que volver a empezar Pichipicha Yo ya he abierto el sobre Vale, vale, espérate Yo estoy viendo la mierda Estoy viendo la mierda Ahí estamos, va Vale, caquita, caquita Un whooper y un quagsite en el mismo sobre Eso es Eso es Que la suerte está echada Solo tengo una Oh, no, no, tío, no Solo tengo una ¿Tú también? Sí, pero escucha Me han tocado dos combos Iguales Hostia, eso Eso seguro que no es buena suerte Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Megan Faro es Fulart TX! ¡Megan Faro es Fulart TX! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te ha tocado? ¡Toma, Megan Faro es Fulart TX! ¡Pero el mío es Fulart! ¡Ah! ¡El mío es Fulart! ¡Pero tengo una mella Fulart! Bueno, pero yo también No, yo no Pero igualmente O sea, gana el Fulart Dos ¡Madre mía! ¡Megan Faro X Fulart! Que esto Está de hecho A ver Está de hecho Lo quiero enseñar Porque la tengo en físico ¿Qué en físico? Aquí la tengo Aquí la tengo Tengo la La carta en físico Es una pasada ¡Va por otro! Espera Estoy asimilando, Enz O sea Le ha tocado una X Y encima A mí me toca la Fulart ¿Qué te ha tocado? A ver, repítemelo El Megan Faro X Fulart ¿Megan Faro X Fulart? ¿Pero cómo puede tener tanta potra? Y me toca a mí Mega Agro en X Y me toca normal Es normal Bueno, a ver Tiene las letritas japonesas Pero bueno A ver, vamos a... ¿Cuál es el este? Vamos por otro ¿Qué número es? Este era el segundo O sea, este es el tercero Sí, ahora vamos a por el tercero Vale Lo estoy abriendo Estoy abriendo yo también la caquita Ay, Dios mío Ay, me han salido... Oh, dos, dos, dos especiales No jodas, tío No seas, no seas Una, tío Venga, voy a abrir primero Un Racer Rock Bueno, es una mierda en realidad Vale Y ahora Tres, dos, uno ¡Mega Rayquaza! ¡Mega Rayquaza! ¡X Fulart! ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, tío? Swamper Fulart ¡Es la secreta! ¡Es la carta secreta! ¿Qué dices? ¡Mega Rayquaza Shiny EX! ¡Para todos ustedes! ¡Oh, oh! Has ganado, ¿eh? Es que está ya finiquitado O sea Tres... O sea En principio Si sacaras una... No Es que he sacado dos megas O sea Dos megas Fulart Aún puedes ganar Aún puedes ganar Si sacas dos megas Fulart Venga Quedan dos sobres, ¿no? ¿Dime? Dos sobres Dos sobres quedan ¡Uff! Madre mía, cero Esto me huele a huevazo, ¿eh? Sí, esta me huele a mí también Este me huele a huevazo Venga, estoy viendo la mierda Cuarto Madre mía, tío Me toca un Swamper Putamente Fulart Y me toca un Megagro en X Y voy palmando Increíble Esto es mega épico Solo tengo una y yo Yo dos ¡Oh, oh, oh! Abre la primera Milotic Vale Bueno, vale ¡Ay, señor! Tres Dos Dos Uno Uno Entame y Tart Bueno ¿No? Está mal ¿Y tú? Blue Ray De hecho ya has ganado Ya has ganado O sea, en principio Abriremos el quinto Pero solo por abrir ¡Una puta madre! O sea Madre mía Dos giradas encima En el último ¡Uf! Joder Madre mía Huevazo, ¿eh? Huevazo, huevazo Vais a tener al final del vídeo El huevazo de cero ¡Una mierda! Venga, va Quiero la primera ¿Qué me dices? Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Metagro, tío ¿Y tú? ¿Eh? ¿Tienes solo una? Eh, dos Oh, abre una Abre una Leación Mira Si te sale una X Me tiro el huevo por ti Se la juega Me la he jugado Eh, pero increíble Impresionante Qué giro de las cosas Por favor Esto es añadirle chicha Al asunto Claro que es añadirle O sea Me tiro No uno Uno, uno Tampoco nos vamos a No, tampoco nos vamos a venir arriba Vamos a calmarnos Abro yo la primera, ¿vale? Da igual lo que salga en la mía Como si es mega fular Vale Era un cuda de mierda Te toca Tres Dos Uno Me cago en la c... ¡Huevazo en la cabecita! Oh, Dios Tocó un puto nóver Madre mía Madre mía Es que Me tiene una parita O sea, me ha salido El Mega Enfaros Full Art El Mega Rayquaza Secreto Full Art Que más, tío Me alegro que no sea mi vídeo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Voy a dejar en pantalla El Rayquaza, que es impresionante Es impresionante ¿Dónde está el Rayquaza? Aquí lo tenemos, madre mía el Rayquaza, que bonito es Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Tenéis el canal de Cero y su vídeo En la descripción, que seguramente también van a quedar Muy guapos, y nada Espero que os haya gustado, dejad un like si ha sido así Dejo que se despide a Cero también Yo nada más que decir Nos veremos en los tribunales Y nada, yo despido aquí Así que, un saludo, Pokéfans Bueno, chicos, si a mí llega esta parte del vídeo Es porque he perdido contra C en el reto He perdido en el Battle Pack Y me toca tirarme un huevaso En la cabeza, he tenido que Tirar aquí todas las, no sé, las sábanas Estas, los coños Las mantas, para que no se ensucie el suelo Estoy en el baño, obviamente Y vamos a proceder, esto tiene pinta de estar Duro, eh, esto tiene pinta de estar duro O sea, Dios Me voy a pegar un castañazo Bastante impresionante Bastante... No sé si me estará grabando bien Supongo que sí Pero bueno, en caso, yo ve ya Dios No, por sí, duele No, por sí, duele Pues, pues sí, duele, sí Pues sí, duele Uf, ya que sí duele Bueno, está bien, ¿sabes? Y de esta manera consigues un peinado con yema de huevo Bastante fijador Ya me invito a que pedazo de tu pez, ¿no? Así, así, en un momento Bueno, que me voy, me cago en todo Bueno, pues sí, duele